a las inundaciones que se tomaron en el barrio Villagladis por cuenta de fuertes lluvias. ¿Cuál es el balance de bomberos? Cuéntenos cómo están los vecinos de Villagladis después de la emergencia, Mayra. Jonathan, televidente, es el balance que dan los bomberos hasta el momento. Son 40 casas afectadas. Al momento ya se han atendido 16 y estas son las escenas que durante toda la tarde los vecinos de acá de Villagladis han tenido que hacer, vean sacar todo este agua que se ha tomado sus casas. Karen, cuéntenme cómo es esto vivirlo por tantos años, siempre es lo mismo. Pues es una situación complicada porque esto no lleva ni uno ni dos, venimos mucho tiempo atrás con esta problemática. Es complicado porque mucha gente no se pone en la situación de nosotros y digamos de la parte del acueducto poca ayuda tenemos porque cuando sucede esto nunca nos ayudan a como a prender la bomba ya sino hasta que uno, o el señor hasta que vea el barrio inundado, entonces él sí, ahí sí, sí la prende, pero es algo complicado. Usted quedó con varias afectaciones, cuéntenme, ¿cuáles? No, pues en el momento se nos entró el agua altísimo, se nos dañaron los colchones, se nos dañó la nevera, todas las cobijas, tenemos absolutamente todo, todo mojado, pues porque no esperábamos que nos pasara esto, todos salimos a trabajar y esto llegamos y nos encontramos con esto. Ustedes piden soluciones, Karen. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.